¿Tú sabes qué es esto? ¡Una pieza de una centrífuga para refinar daño! ¡No pienso quedarme aquí! ¿Y dónde vas a ir? ¡A maniarme! ¡A maniarme! ¡Hay tres salidas y dos están cerradas! ¡Te sugiero que gires antes de que nos demos contra ese muro! ¡Lo último que necesito es tu ayuda! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Cállate y mira cómo trabajo!